Los médicos que no laboran en el sistema de salud pública, que también están en primera línea en la lucha contra el COVID-19, aspiran a recibir la vacuna como grupo preferencial. En calidad de presidenta honorífica del Colegio de Médicos de Morona-Santiago, hemos estado muy preocupados en vista de que las fases de vacunación se han clasificado en cuatro etapas, la etapa cero, la etapa uno, la etapa dos y la etapa tres. Dentro de estas, aquí se ha culminado la etapa cero, en la etapa uno ya se ha iniciado, sin embargo, he recibido llamadas telefónicas desde Gualaquiza, Sucúa, donde los médicos que son jubilados, médicos de ejercicio profesional libre, están inquietos porque ellos también necesitan colocarse e inscribirse en el sistema de adquirir la vacunación contra el COVID-19. Se les ha explicado bien a los colegas de que nosotros tenemos que a través de este gremio, necesitan ellos inscribirse con sus datos personales para hacer una misiva por parte del Colegio de Médicos de Morona-Santiago y entregarle al Distrito Salud 14-01 para que sean tomados en cuenta y se realice la inmunización a todos los colegas que requieran y le deseen ellos en forma voluntaria y libre. Curiosamente, a los médicos privados se les dio la opción de inscribirse por un solo día y la mayoría no alcanzó a colocar su nombre, pero a través del Gremio de los Médicos se espera conseguir el objetivo para vacunarse. A través de los medios de prensa escrita, especialmente Telégrafo, el diario El Telégrafo ha solicitado con fecha miércoles 10 de marzo que todos los colegios médicos a nivel nacional se realicen una inscripción para estos ser colocados y remitidos a la Federación Médica Ecuatoriana. Sin embargo, el plazo fue demasiado corto, unas 24 horas, porque esto finalizó el miércoles 11 de marzo. De todas maneras, yo llamo y apelo a cada uno de los colegas de jubilados y de servicios privados que se anoten a través del Colegio de Médicos para de esta manera hacer la carta correspondiente al Distrito 14301, que en este caso le representa a la doctora Teresa Altamirano. Mientras muchos médicos todavía no han sido vacunados, se conoce que otros grupos humanos ya se están beneficiando de la vacuna, a lo que la presidenta honorífica del Colegio de Médicos expresó. Hay que tomar en cuenta todo, que la fase cero, que eran realmente a los de la línea que estaban directamente con contacto con pacientes COVID-19, tanto a nivel privado como también a nivel de redes, estos ya fueron vacunados, incluidos también los centros que viven, los gerenteológicos fueron vacunados. Entramos ya a la fase 1. En la fase 1 está considerado todas aquellas personas con factores de riesgo, los profesores, los señores bomberos, también los de la fuerza pública, también el personal de salud, y también las personas mayores de 65 años, que son grupos vulnerables. Aquí en Morona, Santiago ya se ha iniciado y comenzamos ya la otra semana con clínicas particulares y también centros médicos privados. Los médicos necesitamos fortalecernos como gremio para enfrentar los desafíos que se presentan en estos tiempos difíciles, concluyó afirmando la doctora María Morocho. Si tenemos la disponibilidad acá y el Ministerio de Salud nos da esa gran oportunidad para recibir las vacunas, que lo hagamos todos. Sin embargo, quiero hablar también a nombre del Colegio de Médicos que nosotros como organización tenemos también que hacer un reencuentro para de esta manera hacer notoria la presencia de los médicos aquí en la provincia de Morona, Santiago. La clase médica, los médicos de Morona, Santiago, somos un grupo privilegiado, somos un grupo especial, digamos, porque a pesar de que no tener esa tecnología de punta, tratamos mucho de enfermar y realmente graves. Esto es satisfactorio para cada uno de nuestros compañeros y colegas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.